Apreciados fanáticos deportivos, bienvenidos a nuestro resumen del día de hoy en la Radio Pública de Orlando. Gracias Gilberto por este tercer contacto del día de hoy, viernes 10 de diciembre. Vamos directamente con la información, abrimos con una nota un poco desagradable, ya que debemos anunciar la desaparición física de una leyenda del automovilismo. Se trata de Al Onser, tetracampeón de la Indy 500, quien ha fallecido a los 82 años. Al Onser, uno de apenas cuatro pilotos que comparten el récord de conquistar las 500 millas de Indianapolis en cuatro ocasiones, murió este jueves después de una enfermedad prolongada a los 82 años. Al Onser falleció en su hogar en Chama, Nuevo México, en compañía de su esposa Susan, informaron los funcionarios del Indianapolis Motor Speedway la madrugada de este viernes. El ex piloto luchó contra un cáncer durante 17 años. ¡Qué fortaleza! Mi corazón está muy triste. Mi padre falleció anoche, dijo su hijo Al Onser Jr., dos veces ganador de la Indy 500, a través de las redes sociales. Fue un gran nombre, incluso un mejor padre. Descansa en paz, papá. Fueron las palabras emotivas del Jr., luego de anunciar a través de los medios el fallecimiento de la leyenda del automovilismo. Onser es el tercer integrante de una de las familias más afamadas del automovilismo en Estados Unidos, en morir en el 2021. Bobby Onser, su hermano mayor y tricampeón de la Indy, falleció en mayo y Bobby Onser Jr. murió seis semanas después que su padre. Lamentable lo que está ocurriendo este año 2021 para la familia Onser. Nos vamos con notas, digamos, con un mejor tono. Para hablar de la Fórmula 1, continuando en el ramo de la velocidad, porque Lewis Hamilton cobrará un bono millonario si gana el título de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Hay que destacar que el piloto inglés tiene una jugosa cláusula en su contrato con Mercedes por si se alza nuevamente con el trofeo de campeón este fin de semana. Puede que Hamilton, quien ha sido siete veces campeón de la Fórmula 1 y ganado además los últimos cuatro mundiales en fila, tenga la mirada puesta en lograr su octava consagración para convertirse en piloto más labureado de todos los tiempos. Sin embargo, también tendrá un gran incentivo económico, ya que su contrato con Mercedes tiene un jugoso bono si logra vencer a Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi. Así que esto le da un piquete adicional a esta gran rivalidad que se va a definir este fin de semana y dejará en claro cuál de los dos ha sido mejor piloto esta temporada porque obviamente luego de siete títulos mundiales empatado con Michael Schumacher, uno de los más grandes pilotos de la historia, pues Hamilton no tiene nada que comprobar en cuanto a calidad. Pero hablando en términos de la temporada 2021, será este fin de semana cuando se defina cuál de los dos Max Verstappen o él es el mejor o ha sido el mejor durante esta temporada. Por cierto, nos llega también otra nota donde dice que el piloto recibirá cuatro millones de libras, es decir, unos cinco millones doscientos mil dólares americanos si consigue quedarse con el triunfo. Eso ahora nosotros le metimos el piquete adicional a esta nota para dejarles conocer cuál será el incentivo que tiene Hamilton para esta carrera de este fin de semana. Bueno, vamos a continuar con más información y ahora entramos en materia de ciclismo porque hay un evento que se desarrolló en el pasado Tour de France y es que una fanática, digamos, provocó un accidente sin intención masivo histórico en la carrera calapédica por excelencia mundial. El Tribunal Correccional de Brest sancionó de manera económica a la joven de 31 años que ocasionó un serio incidente durante la emblemática carrera. El Tribunal Correccional finalmente dio a conocer su veredicto, dictaminó que la joven que provocó una caída masiva de ciclistas el pasado junio en el Tour de France, deberá pagar una multa de 1.200 euros, es decir, unos 1.357 dólares. La mujer de 31 años además deberá abonar un pago simbólico de un euro a la Unión Nacional de Ciclistas Profesionales, digamos, en lo que respecta a la materia civil. Durante el proceso, la Fiscalía, el 14 de octubre, había requerido un castigo de cuatro meses de prisión con suspensión de pena contra la espectadora acusada de poner en peligro a otras personas y además lesiones a los atletas que pudieron costarle su carrera. Por eso, digamos, ha sido castigada. En cualquier otro caso, si hubiera sido un evento de menor envergadura, hubiera salido, digamos, ilesa de la culpa. Pero por haber sido un evento masivo y que puso en peligro la carrera de los deportistas, ha sido castigada por las autoridades. Seguimos en nuestro avance deportivo y ahora vamos a hablar de una leyenda conocida como Mohamed Ali porque a partir de este momento entra en escena uno de los representantes que lo hará recordar en cada momento que se suba al ring porque el nieto de Mohamed Ali comienza a pelear desde este momento y lo hará en el Madison Square Garden. Nico Ali Walsh ha seguido los pasos del grande de la historia y este sábado tratará de imitarlo, de emular su triunfo, su éxito dentro del ring al subir al cuadrilátero del sitio por excelencia que le dio brillo a la carrera de Mohamed Ali. Y es que hablamos del Madison Square Garden donde este pugil hizo de todo, desde librar la pelea del siglo hasta también ser referee invitado en el primer evento de WrestleMania de la lucha libre. Así que a nivel emocional, pues todos estamos tocados con la presencia en el ring de Nico Ali Walsh, el nieto del gran Mohamed Ali y a partir de este momento, pues ya podemos decir que seremos fanáticos de este nuevo atleta. Y cerramos con información de Edno Sarantes de Nacimiento porque continuará en el hospital algunos días para realizarse pruebas. Recordemos que Pelé en los últimos meses ha enfrentado problemas de salud y debido a la leyenda que significa Edno Sarantes de Nacimiento, el rey Pelé, pues ha sido o ha recibido unos cuidados extraordinarios. Pelé informó que permanecerá en el hospital de Sao Paulo por algunos días para completar nuevas pruebas por un tumor en el colon. El astro brasileño del fútbol de 81 años ingresó de nuevo esta semana al hospital Albert Einstein para seguir una quimioterapia por el tumor encontrado durante exámenes de rutina a finales de agosto. Tuvo que permanecer hospitalizado durante casi un mes para someterse a una cirugía para removerlo. Recordemos que debido a la edad y también a la fragilidad que tiene actualmente O. Ray, pues ha sido o ha debido ser preparado primero a nivel dietético, a nivel alimenticio para que tuviera la fuerza necesaria y poder resistir esta operación. Pelé se refirió al tratamiento en una publicación en su cuenta de Instagram donde dijo que se sometió a pequeñas sesiones de quimioterapia. Añadió que acaba de completar la última sesión del 2021, pero por el momento seguirá en el hospital. Salud, salud, mucha salud al rey Pelé. Estoy seguro que es una plegaria que estamos haciendo todos los amantes del deporte para que se recupere pronto el gran rey Pelé, el más grande jugador en la historia dentro y fuera del terreno. Bueno, señores, con esta información del gran Pelé, cerramos nuestro resumen deportivo el día de hoy y la invitación es muy cordial para este lunes cuando de nuevo estaremos con ustedes ofreciendo lo último en la información internacional y lo mejor de la información deportiva a través de la radio pública de Orlando. Por el momento, les invito a continuar en nuestra sintonía porque quedan en las manos de Gilberto Alvarado. Regreso a Orlando a nuestros estudios principales. Adelante, Gilberto. ¡Gracias!